Si vives en una ciudad, lo padecerás cada mañana. Enormes atascos para llegar a la oficina a realizar tareas que tal vez podías hacer desde casa. El trabajo ya no es un lugar y la flexibilidad laboral te permite mejorar la motivación, reducir el estrés y facilitar la conciliación. Pero además puede ayudarnos a salvar el planeta. Si el 40% de los trabajadores de Barcelona lo hicieran dos días a la semana desde casa, se reducirían las emisiones de CO2 en más de 300.000 toneladas al año. Hoy, en Conduce Como Piensas, reflexionamos sobre flexibilidad laboral con la experta Alejandra Martínez. Alejandra, bienvenida. Gracias por acompañarnos en Conduce Como Piensas para hablar de teletrabajo. Hablamos muchísimo, es una palabra que usamos recurrentemente, pero más allá de lo que entendemos por teletrabajo, ¿qué tipo de estrategias de flexibilidad laboral son las que hoy estáis introduciendo en las empresas? Pues sí, yo creo que más allá del teletrabajo, lo que estamos haciendo, básicamente yo creo que hay dos premisas muy importantes, que es que la tecnología nos ha permitido desconectarnos del lugar de trabajo. Por lo tanto, esto nos ha dado la posibilidad de tener modelos de flexibilidad muy distintos. Entonces tenemos, por ejemplo, lo que llamamos la flexibilidad de entrada y de salida, que permite a los profesionales escoger la hora de entrada y la hora de salida y tener una horquilla muy generosa para poder organizarse su jornada laboral. Tenemos también, en esa parte, lo que nosotros hemos instaurado es lo que llamamos ventanas de coincidencia, porque esas ventanas, que pueden ser, por ejemplo, de 10 a 4, permite organizar muy bien el trabajo colaborativo, para que el profesional esté en el lugar de trabajo o esté en su domicilio, pueda organizarse el antes y el después. Otras formas de flexibilidad pueden ser, por ejemplo, lo que se está empezando a testar en otras compañías, en Nueva Zelanda o en Japón, que es el concentrar tu semana laboral en cuatro días y que están obteniendo unos resultados muy interesantes en torno a productividad, compromiso, motivación y reducción de estrés. ¿Y en tu experiencia, qué tipo de mejoras? ¿Cuáles son los beneficios que, como empleado, pues tengo al poder disponer de estas herramientas de flexibilidad? Probablemente un modelo de trabajo flexible interesante es el de 20%, 40% de tu semana laboral trabajar en casa. ¿Por qué? Porque es verdad que en las organizaciones de conocimiento la colaboración sigue siendo clave. ¿Y qué beneficios tienes? Desde compaginar mucho mejor tu vida personal con tu vida profesional. Desde tener un modelo mucho más productivo de trabajo. ¿Y por qué? Porque estás basado mucho más en resultados y en objetivos. Y además te fuerzas a estarlo, porque tus profesionales están deslocalizados. Cuando tú tienes tu fuerza de trabajo, tus profesionales que pueden trabajar de forma flexible, eso te garantiza que tengas una continuidad de negocio. Al final lo que te permite tener modelos de trabajo flexible es que el mundo es tu mercado. El mundo es tu posibilidad de buscar talento. Es decir, si tú tienes al mejor especialista en Holanda y quieres que trabaje contigo y ese especialista no quiere venirse a trabajar donde tú estás, modelos de trabajo flexible te van a permitir que puedas estar ahí. Entonces yo creo que esas son dos cosas clave y que hacen que probablemente en el futuro se intensificará todavía más. Y hay un tema que a mí me parece clave, que lo hemos estudiado mucho con el Instituto Frankhofer, que es el Instituto de Investigación donde venimos, y este tema es el tema de la creatividad. Yo muchas veces cuando estoy con directivos les pregunto ¿dónde se os ha ocurrido la mejor idea? Y me dicen un montón de lugares, pero muy pocas veces me dicen su espacio de trabajo, su oficina. Y digo, esto te da mucho que reflexionar. Y hoy quieres a gente que sea creativa, gente que piense fuera de la caja, gente que te dé ideas, que sea proactivo. Otro de los aspectos de los que se habla mucho es que también estas maneras de trabajar podrían cambiar hasta nuestras propias ciudades, desde cosas tan básicas como evitar los atascos todas las mañanas, si no entráramos todos a la misma hora, a permitirte vivir más lejos del centro de las ciudades y todo lo demás. Sí, yo creo que este punto es clave. Aún hoy también dices, oye, en las áreas metropolitanas más grandes, 40% de los desplazamientos son por trabajo, por motivos laborales. Entonces dices, 40% que además se hace en vehículo privado, que genera un 30% de la emisión de CO2. Entonces, eso no es sostenible. El teletrabajo puede ayudar muchísimo. Hoy tenemos una conexión wifi allá donde vayas. Tienes un montón de puntos de conexión en la ciudad donde puedes trabajar, que están mucho más cercanos a tu domicilio, donde no tienes que desplazarte necesariamente a tu sede. Entonces, ¿por qué, si parece que es evidente que tiene beneficios para las empresas y también para los empleados, ¿por qué está costando tanto su implantación? Esto es un gran tema. Yo cuando veo las estadísticas, no lo puedo creer. Que en España tengamos una, en el 2018, que haya solo como cerca de un 4,5% de personas que puedan trabajar, teletrabajar, me parece increíble. Pero es cierto, yo creo que hay varias cosas. Si lo comparamos con otras culturas, en España yo creo que prevalece una cultura de presencia. Y esto está muy vinculado a que nuestro liderazgo, nuestros líderes, no saben todavía cómo gestionar equipos que no estén ahí. Y para ellos la forma de control es tenerlos ahí. Pero más allá de todo eso, yo creo que es un cambio de paradigma. Y como todo cambio de paradigma, es un cambio cultural. Y los cambios culturales llevan su tiempo. Y no hay que subestimarlos, hay que acompañarlos. Pues gracias, Alejandra. Gracias.